¡Lucha libre! Pese a quien le pese, la batalla ustedes la vieron, dominada al 100%, los del rancho no sé a qué vinieron a meterse, pero tuvieron su merecido, los limpie y bueno, no me hubiera gustado que terminara la lucha así, pero Elia Park, Dr. Wagner son viejos rivales, los puedo vencer en donde sea. Pero por el que quiero, es Blue Demon, pero no lo encuentro, dijera, todos los medios si lo ven, díganle que lo estoy buscando, que no se esconda, si me tiene miedo mejor que diga y lo dejo en paz. Demon, este mensaje va para ti, quiero tu máscara cabrón, no te sigas escondiendo. Lo dices muy bien, es una rivalidad natural que se ha pedido a gritos por la afición, prácticamente los llevaron a entrar a esa ruleta de la caravana estelar, ¿por qué es la rivalidad de los independientes? Es lo que el público pide. Así es, la rivalidad está en su punto máximo, pero si te sigues escondiendo Demon, creo que te voy a ir a sacar hasta debajo de las piedras, así que responde cabrón, o me tienes miedo. También por ahí se han dado retos con Manny Andrade, con infinidad de luchadores, ¿qué es lo que le gustaría en verdad al D&D Azul? Pero que se dé porque la gente lo pide, la gente busca en los independientes esos duelos que se firmen, como el de Gotan y Trauma Primero, que se den por fin esos retos de máscara contra máscara. ¿Ídolo? Yo no veo ningún ídolo, ídolo te fuiste a poner en Estados Unidos cabrón, el ídolo de México no eres tú, y te voy a poner en tu lugar, aquí en México o donde sea. Nos vemos este 10 de diciembre en RGR, a ver si muy cabrón te voy a romper tu madre en donde sea ídolo, ídolo de papel.